Tomasa Tito de Maita, una historia de valor y coraje. Es el libro sobre el cual voy a conversar el día de hoy en el arriero con Erika Quinteros, que es la autora e ilustradora de este libro y que además es ingeniera industrial y tiene una maestría en política, gobernanza. Ya nos va a contar ella. Erika, bienvenida al arriero, un gusto conversar contigo. Hola Javier, ¿cómo estás? Gusto verte por aquí, por lo menos, virtualmente. Erika, hace un rato, antes de empezar la entrevista, abrí un diccionario enciclopédico histórico peruano y busqué Tomasa Tito con de Maita y no la encontré. Mucha gente debe haber escuchado alguna vez este nombre. Yo lo recuerdo de cuando era chico en el colegio y llegaba a escucharlo. Pero claro, yo estudiaba en la época de la... Mucha gente, mucha gente, la mayoría probablemente no sabe quién era Tomasa Tito con de Maita. Entonces lo primero, para que nuestros amigos sepan de qué va el libro, ¿quién era Tomasa Tito con de Maita? Claro. Bueno, primero, muchas gracias por estarnos viendo. También quiero decir que yo crecí sin saber quién era Tomasa Tito con de Maita y esa fue una de las cosas que me impulsó a escribirlo. Ella fue una mujer cusqueña de ACOS. Formó parte, fue una de las protagonistas de la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Fue una mujer que comandó un batallón de mujeres y que lucharon batallas como, por ejemplo, la de San Garará, la del Puente Pilpinto. Y es una mujer que tal vez no la tenemos en nuestros libros o incluso en el imaginario peruano, pero que la gente de ACOS, de ACOMAYO, de Kispicanchis, de toda esa zona de Cusco, sí la recuerda y sí la tienen en su memoria e incluso tienen calles con su nombre, tienen un colegio con su nombre. Ahora, justamente tú has dicho algo bien importante, ¿no? En Cusco, yo he trabajado en Cusco, he vivido ahí casi tres años, y sobre todo en la zona del sur de Cusco, uno el nombre lo escucha, aparece, como tú has dicho, hay monumentos, en las celebraciones se le mencionan, ¿no? Pero, digamos que en Lima y en el resto del país no, ¿no? ¿Por qué este olvido? ¿Por qué es que este personaje no aparece, digamos? ¿Por qué no te lo enseñaron a ti? ¿Cuál es la explicación? Sí, mira, yo creo que es muy interesante. En mi caso, yo tuve una abuela bilingüe, quechua hablante, y me hubiese parecido como lo más normal que me lo hubiesen enseñado, ¿no? Que hubiese sido parte de mi historia familiar o de mi crianza. Pero, por ejemplo, nunca me hablaron, y yo creo que eso se debe mucho a que hemos aprendido a ver el tema indígena con desprecio, ¿no? A que lo indígena significa ser ignorante, ser pobre, significa todo lo malo. Nos la hemos creído, ¿verdad? Y esa discriminación nos la hemos perpetrado nosotros mismos, desde nuestras familias, desde lo cotidiano, desde las bromas que se hacen, que no son bromas, sino que son una muestra de qué tanto la discriminación está dentro de nuestra cultura peruana, ¿verdad? En el colegio, yo me acuerdo que, claro, estudié la rebelión de Tupac Amaro, pero, sinceramente, yo no me acuerdo nunca haber escuchado el nombre de Tomasa Tito Gondemaita. O sea, y yo sí era como súper nerd en esa época, sobre historia, historia universal, y yo creo que si me hubiesen enseñado sobre Tomasa, me hubiese acordado, ¿no? Y no, tampoco me lo enseñaron. Pero se debe a eso, Javier, el hecho de mirar de una forma tan por debajo el tema indígena, ¿no? Y que lo seguimos acarreando hasta el día de hoy. Ahora, pero, no solo el tema indígena, ¿no? Sino, estaba pensando también, me acuerdo que yo entrevisté a Charles Walker, que tiene este libro famoso sobre la rebelión de Tupac Amaro, y me acuerdo que al terminar la entrevista le dije, ¿y por qué el libro no se ha llamado La rebelión de Tupac Amaro y Micaela Bastías? Porque cuando uno lee su libro, y otros libros también, pero su libro en particular, uno dice, esta rebelión fue, digamos, los dos fueron los líderes, pero Micaela está siempre como 20 peldaños más abajo también, aunque se le recuerda más, digamos, ¿no? O sea, también hay un tema de género. Totalísimo. Y te das cuenta ahí porque, claro, yo también he leído el libro de Charles Walker, y de hecho fue uno de los libros que, cuando regresé a Perú, fue con los que me inspiré también un poco en ahondar en el tema de la rebelión de Tupac Amaro, y claro, y siempre se las conoce como la esposa de, la amante de, la hija de, ¿verdad? O sea, por las cosas más cotidianas o personales. Es un tema de género, es un tema indígena también. Por ejemplo, tú vas caminando por Lima, nada más. ¿Cuántas calles tienen nombre de mujer? No muchas, hubo una encuesta, el 2016 creo, algo así, y solo el 3% en las calles tenían nombre de una mujer. Cuando, por ejemplo, tú ves la foto de Miguel Grau o del mismo Tupac Amaro, o la representación que se le hace a Francisco Bolognesi, no los confundes, pero los confundes. O confundes a Micaela Bastidas, o confundes a Tomasa, o ni siquiera la tienes en el imaginario visual también, ¿no? Entonces, eso habla mucho también del tema de género y del tema indígena. Es un tema como interseccional. Ahora, cuando tú haces el libro, que es un libro que tiene mucha imagen, digamos, ¿no? Tú eres ilustrador, además. O tú dijiste, voy a hacer este trabajo, un poco respondiendo a esa inquietud que tienes tú, a esa preocupación que tienes tú. ¿En quién pensaste? O sea, tú dijiste, este libro, ¿no? Que ya lo he enseñado hace un ratito, pero acá lo tengo, ¿no? Bueno, ¿en quién estabas pensando? ¿Quién querías que te lea y que vea las imágenes que son muy poderosas, digamos? Gracias. Sí, de hecho, la ilustración fue muy complicada. Yo he pensado mucho en mis sobrinas y en mis sobrinos. O sea, yo de chica, para mí los libros siempre han sido muy importantes, han sido una forma de escapar de ciertos mundos en los que, por ejemplo, no sé, yo crecí en el, yo nací en el, a finales de los 80, ¿no? Entonces, todavía había mucho de las secuelas del terrorismo. Entonces, yo de alguna u otra forma encontraba en estos libros escapar de la cotidianidad, de un padre ausente que tuvo que viajar lejos por la época del terrorismo y de muchas cosas, ¿verdad? Y me di cuenta luego ya como evaluándome, después ya de más grande, que todos estos libros habían sido con personajes blancos, varones, protagonistas, siempre los hombres salvando el mundo, haciendo todas las hazañas posibles. Y mientras yo, yo soy la menor de mis hermanos, de cinco hermanos, y tengo muchos sobrinos y sobrinas, entonces yo quería que ellos y ellas no crezcan con esta misma ausencia, tal vez, ¿no? Y creo que también hay un poco en mí el hecho de añorar a esta abuela que tal vez siento yo que no supimos valorar, no supimos valorar el hecho de que ella traía un conocimiento distinto y que para mi familia lo distinto tal vez era un sinónimo de discriminación. Y yo no quería... Algo que había que dejar atrás, digamos. Total, sí. Algo que deberíamos de verlo con más dignidad, siento yo. Y yo quería que esa dignidad, de alguna u otra forma, regrese a mis sobrinas, a mis sobrinos, y puedan ver el tema indígena como algo de lo cual no sentir para nada vergüenza, sino más bien empoderarlo. Y también sobre el tema de las mujeres, porque sí, pues hemos crecido en una sociedad machista, ¿verdad? Y no es esa la sociedad que yo quiero construir o que quiero ayudar a construir. Ahora, esto que tú decías de los cuentos, en los últimos tiempos hay un cambio, digamos, ¿no? O sea, uno ve que hay una producción, todavía es pequeña comparada con lo que... con cualquier cosa que venga del gran consumo editorial, pero efectivamente los hombres siempre eran los héroes, héroes y villanos además, pero eran los personajes principales, y la mujer de alguna manera siempre era alguien a quien había que rescatar, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Sea la princesa, o sea quien fuera. Pero acá el personaje que tú construyes, además tú optas por un personaje que es una guerrera. O sea, no es cualquier personaje, es alguien que, como tú has dicho, pelea en batallas, ¿no? Acá había una intención también, digamos, en escoger este personaje porque has podido escoger a otro personaje de la historia. Claro, o sea, hay muchos personajes, pero este sobre todo creo que captó mi atención porque rompí estereotipos, estereotipos que todavía siguen hoy, pero que, o sea, para empezar, pensamos que en esa época no había mujeres que tenían un rol en lo político, en lo social y cultural, pero sobre todo en lo militar. O sea, si de alguna de las cosas, de lo que nos podemos imaginar de las mujeres, es que no tenían un rol en ese aspecto. Y podemos ver que esas secuelas todavía siguen al día de hoy porque, dime, en el ejército peruano, en las Fuerzas Armadas, ¿cuántas mujeres hay? O sea, y es un tema de institución, por supuesto, pero que también es un tema de cómo las mujeres, cómo las mujeres nos van diciendo qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer, qué carreras debemos elegir, qué carreras no, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar ante una sociedad que desde todas vistas es machista. Ahora, justo sobre eso, ¿no? Hay otro personaje en tu libro que es Micaela Bacías, ¿no? Que es la gran organizadora. Es otra, bueno, es una característica quizás que uno puede decir, bueno, puede vérsela más como un rol de la mujer, ¿no? Claro, se puede ver como algo más, digamos, administrativo, ¿no? Pero si... La logística, tú que eres ingeniera, digamos, ¿no? Claro, o sea, la verdad es logística, pero sin embargo, o sea, si es que no hubiese la logística, los proyectos no saldrían adelante. Si es que no hubiese un rol administrativo, y creo que eso también nos falta mucho valorar en los trabajos, o sea, la forma en cómo valoramos ciertos trabajos hoy en día, si no hay una persona que administre una empresa, o sea, o una organización, o incluso un proyecto, o sea, las cosas no salen, simplemente. Claro, y muchas veces se ve como que ese es un rol femenino y es un rol secundario, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Sí, y se ve como un rol manual, ¿no? Porque eso es lo femenino para mucha gente, un rol manual, ahí sí, no sé, pues, llamas, anotas y ya, pero no es así. O sea, va mucho más allá lo logístico, va también tener una idea de los tiempos, poder usar herramientas para poder prever si es que hay problemas en el proyecto, o sea, ingeniártelas para las soluciones. O sea, hay un montón de cosas que la gente no ve detrás de una mesa de logística o de administración, ¿verdad? O sea, y en una guerra, en una rebelión, digamos, una de las cosas más importantes es, bueno, cómo se alimenta el ejército, cómo se consiguen los pertrechos, o sea, es clave, ¿no? Claro, las armas, cómo las consigues, y también es un tema de economía, o sea, no puedes agotar todos tus recursos económicos en ciertas armas, o sea, ¿me entiendes? Tienes que balancear el tema económico con el tema de transporte, que las armas que se estén usando sean las apropiadas para el momento y para la batalla que se está liderando. En el caso de Tomasa, por ejemplo, algo que a mí me encantó fue que cuando yo fui a ACOS, uno de los señores que me llevó hasta el puente me estaba contando que ellas como no tenían, digamos, como armas sofisticadas, ¿no? Lo que hicieron es usar piedras. Entonces, usaron muchas piedras, o sea, tenían algunas armas, pero sobre todo se hicieron de piedras, ¿no? Entonces, es como que también ingeniarte soluciones en el momento que no necesariamente están escritas. Claro. Ahora, y Tomasa Tito Gondemaita termina sus días igual que Micaela, igual que Tupac Amaro, ¿no? O sea, sí. Sí. Sí, justo esa parte es, este, yo como, bueno, como esto es para niños, para niñas. Claro. Eso, eso, eso. Yo hice esta página, ¿no? Que es una página que no tiene, o sea, es un arte abstracto, diría yo. No tiene la imagen, pues, de Micaela y de Tupac Amaro y de Tomasa siendo degollados, amarrados de manos, de pies, siendo colgados, ¿no? Porque ya demasiado, o sea, es para niños más pequeños. Entonces, es muy abstracto. Solo dice que, pues, los apresaron, los ajusticiaron. Y ya yo espero que con este libro, esos niños y esas niñas que van creciendo, un día puedan leer un poco más de la historia, ¿no? Y leer con más detalle lo que había pasado, porque fue demasiado sangriento, ¿no? Claro, justo eso te iba a preguntar, porque justamente, pero mira, yo me acuerdo, no sé, tú quizás también te lo enseñaron en el colegio, pero el famoso poema de Alejandro Romualdo, por lo menos nosotros lo recitábamos todos los años, creo, ¿no? Y claro, era, y lo recitábamos de niños. Y claro, si tú te pones a pensar en lo que decís, ¿no? Claro, la imagen de Tupac a Madre esportizada, en fin, esa imagen estaba ahí, estaba muy presente, ¿no? Y claro, más bien lo tuyo, además tiene este final que habla del tema de la justicia, ¿no? O sea, de los sueños de la justicia, ¿no? O sea, también de alguna manera pensaba, es como, cómo se conectan estas luchas, ¿no? Que son las luchas de... Bueno, hay toda una discusión entre los historiadores sobre la independencia, pero bueno, con esto comenzó, y bueno, ya, que sigan discutiendo los historiadores si quieren. Pero yo creo que con esto comenzó, me convencieron de eso cuando era niño, y lo sigo creyendo. Bueno, pero digamos, son personajes o símbolos que son claves para quienes puedan estar luchando ahora también, ¿no es cierto? O sea, estoy pensando en las mujeres en Cusco que luchan por sus derechos, contra la violencia, contra las mineras, digamos, ¿no? De alguna manera, también hay una intención tuya y de engancharse con esto, con estos proyectos de la violencia. Sí, yo creo que sí, porque creo que más allá del acto específico de Tomás y de la rebelión, o sea, creo que el mensaje final es uno lucha por sus convicciones. Y independientemente, claro, habrá que juzgar de acuerdo a los tiempos, ¿no? Pero creo que deberíamos vincular un poco esta parte de nuestra historia de la cual tenemos muy poca memoria, y muy poca memoria porque muchos libros, muchas cartas fueron quemadas, pero también muy poca memoria porque desde nuestras mismas instituciones muy poco se ha hecho para poder revalorar esta parte de la historia. Y esto va vinculado también, por ejemplo, ahora en las protestas cuando hubo la desactivación de bombas por parte de mujeres feministas, ¿no? O sea, es algo que son tomasas, ¿me entiendes? Son mujeres que han dicho hoy día, en el siglo XXI, cuando nadie, cuando antes mujeres no desactivaban, oye, estamos aquí, estamos haciendo algo nuevo, somos mujeres y también podemos hacerlo, ¿no? Y creo que siempre van a haber tomasas en cada parte de la historia. Ahora, acá un amigo en la página del Facebook de La Mula dice que no nos olvidemos de María Parado de Beguido. No nos olvidamos, pero cosa que quería preguntar. ¿Tú no has pensado o tienes algún otro proyecto en esta misma línea con otros personajes, otras mujeres de la historia? ¿O es un proyecto cerrado en sí mismo? No, yo creo que no hay como, se cerró y ya, ¿no? O sea, de hecho me gustaría, pero algo que yo creo que, o sea, de hecho me gusta seguir trabajando en lo que hago, pero no puedo dejar de escribir e ilustrar. Sin embargo, creo que para yo escribir algo tengo como que tengo que dedicarle tiempo, ¿me entiendes? De verdad, tengo que ponerme a leer cada libro que haya. Me gusta ir a la Biblioteca Nacional, bueno, de hecho ahora ya no puedo ir, pero cuando, no sé, creo que han vuelto a abrir parcialmente, ahora estoy un poco lejos como para volver a ir, pero me gusta darme ese proceso. No solamente me gusta como leerlo y ya, pero me gusta como ir a los lugares, ir a los museos. Creo que es parte de poder inspirarme y de poder entregar un producto que yo siento que ha sido dado desde el corazón, sinceramente. O sea, podría escribir algo y ya, entregarlo, ¿me entiendes? Pero no es esa mi intención. O sea, de verdad, si quiero, no estoy pensando en hacer una carrera como escritora de libros infantiles, pero si es que se da la oportunidad de hacer otro, quiero que sea así como Tomasa. O sea, porque yo a esta mujer la he soñado, la he admirado y, o sea, mi corazón está ahí, en cada libro. Y llegaste a ella yendo a Cusco, pues, ¿no? Por lo que me contaste al comienzo. No, bueno. No, fui a Cusco más bien por ella. O sea, mejor dicho, fui a Acos por ella. Porque a Cusco, pues, sí, había ido antes, pero nunca había ido a Acos. Yo, parte de poder, o sea, había algunas cosas cuando yo estaba investigando que no me quedaba claro si existía el Puente Pilpinto. Entonces, fue para mí como que luego leí ya las cartas y entonces había una mención. Pero igual, era una mención. Entonces, era como que, oh, no puedo con esta duda. Y justo antes de la pandemia, de la cuarentena, en marzo, más o menos, dije, bueno, voy a ir y voy a asegurarme de que existe, ¿no? Porque si no, entonces, una gran parte de esta historia se cae y ya, pues, ¿no? Ya fue. Y fue interesante y fue un poco triste también porque fue sorprendente el hecho de que había un colegio que tenía el nombre de Tomás Atito Pondemaita, monumento de Tomás Atito Pondemaita. O sea, había muchas cosas, ¿no? Y luego me enteré que también habían habido como pasacalles. Pero también fue triste porque el puente, o sea, el puente donde Tomás y las otras mujeres pelearon la batalla de Pilpinto, ya no existe, o sea, solamente están los muros, ya no existe. Hay otro puente que está paralelo, que es el nuevo puente Pilpinto, pero estaba, justo había pasado un tráiler y se había derrumbado, se había caído, no había conexión entre las dos comunidades. Entonces, este, sí, pues, ¿no? Esas cosas siempre pasan en Perú y es como que, no sé, pero nunca hay que perder, creo, esa forma, esa, la indignación. Porque, o sea, no es posible que se sigan construyendo pues puentes para, no sé, un año o dos años. Pero la memoria estaba ahí, o sea, cuando tú, más allá del nombre del colegio, tú sí sentías que estaba, que la gente sabía de quién estabas, a quién estabas buscando. Sí, 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 yo, y yo, bueno, no sé, me gusta como conversar mucho con la gente para ver qué piensan. Y, de hecho, me contaban lo que yo ya había leído en los libros. Entonces, o sea, fácilmente yo podría haber ido allá sin leer nada y hubiese tenido también la historia, ¿me entiendes? Pero fue bueno porque esas personas me corroboraron lo que yo ya había leído en las cartas y todo, ¿no? Claro, yo viví en Quispicanchi, viví en Locongate un año. Y una de las cosas que más me impresionó era la memoria que había de la rebelión de Tupac Amaro. Claro, los docentes, sí, pero, y te iban indicando lugares, lugares, y te decían, ya que estuvo colgado, no sé cuánto, alguno de los tantos asesinados, ¿no? Y tú sientes eso, ¿no? Lo que tú me dices. Puede que el puente se haya caído, pero la memoria está ahí. Sí. Sí, incluso cuando yo estaba yendo hacia el puente, me dijeron, oye, ahí, esa es la casa de Tomás. Y yo, ¿dónde? Me dijeron, bueno, es que ya está como, está, porque fue este... Y claro, quedaban como algunas partes de la casa. Pero me indicaban, claro, así como tú me dices que te indican cosas y me indicaban un montón. Es súper interesante. Bueno, Erika, se nos ha ido el tiempo. Quedamos, yo te dije que íbamos a hablar seguro un rato más del que habíamos pensado. Quiero felicitarte por el libro, que es este, Tomás Atito con Demaita, una historia de valor y coraje, que además está en castellano y en inglés. No le he preguntado a Erika por eso, ¿no? Porque no está en quechua. Pero, bueno, quizás en una segunda edición puede estar también en quechua. Y bueno, de hecho... Perdón, no dime. De hecho, bueno, yo hablo y escribo en castellano y en inglés, entonces quise tener como, bueno, ya que lo sé, entonces lo escribí. No hablo quechua, lamentablemente. Y esa es una de mis, de las cosas que hubiese añorado aprender. Estoy aprendiendo quechua, pero la verdad, como le dije a Tania, una compañera, es súper difícil. Es, sinceramente, yo los días que estoy estudiando quechua, a las cinco de la tarde ya está mi cerebro, sí, súper cansado. Es muy difícil para mí. Muy bien. Bueno, Erika, felicitaciones por el libro. Gracias por haber participado acá en el arriero. Y búsquenlo. Yo lo encontré en la librería El Virrey. Creo que todavía quedan algunos ejemplares. Este libro que es un libro pensado, además, para niños y para niñas. Y que vale la pena que lo conozcan, lo lean, leen una mirada. Las ilustraciones a mí también me han encantado. Y con esto terminamos por hoy. Y sí quiero avisarles que mañana tenemos a las tres de la tarde al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, para hablar sobre un libro que acaba de publicar, La Misión Sagrada, y además para conversar también sobre otros temas de política educativa. Y el viernes hay un arriero más con la escritora colombiana Melba Escobar. Y así vamos cerrando, creo, el año. Ha sido un gusto, Erika. Amigos y amigas del arriero, nos vemos mañana. Chao. Gracias, Javier.